Ya, mi amor, ya, 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 ya Ya agarró el vestido, ya agarró el vestido Vamos a meternos, una, dos Agüita Ya le estoy terminando de poner el champusito Con su vestidito, su diademita de mimi Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos Y yo soy Nasia Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Chiquillos, como ya lo vieron en el título del video Comencé este 24 horas siendo mamá soltera de Nasia Así tal cual como me levanto todas las mañanas con ella Así como pueden ver ustedes Así como esta pequeñina se levanta desde bien temprano ¿Verdad, mi amor? Andar de latasita Andar de tremendita ¿Verdad, mi vida? Veanla, veanla, ya está bien grandotototota Y pues ahorita la primera cosa que hago Al momento de despertarnos Es sacarle los mocos a Nasia Porque lamentablemente ella sufre lo mismo que yo Se le generan muchos mocos durante la noche Y se levanta toda mormada con demasiados mocos Entonces tengo que siempre estarle sacando los moquitos durante el día Con estas dos cosas que ustedes ven aquí Tengo que sacarle los moquitos a Nasia Ya sé que esto se ve horrible Se ve muy, muy, muy agresivo y muy gigante ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Estás lista para que te saquen los mocos, mi vida? ¿Sí? ¿Lista, mi amor? ¿Lista para los mocos, mañanero? ¿Sí? ¿Y pinzeta? Ay, 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 ay Le encanta la cámara Normalmente cuando hago esto Su padre Mau me ayuda a agarrarle su cabecita Porque se mueve ya mucho Pero como ahora este día lo voy a tener que hacer Absolutamente todo yo sola Pues tengo que ingeniarme como ponerle esto Y sacarle esto al mismo tiempo Ahí está No, ya sé, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué sientes? ¿Listo? Y ahora viene lo que odia Mi amor, ya sabe, ya sabe Ya vieron cómo me vio Recuerda que es por los mocos Porque vean cómo se escucha No puedo Yo creo que todo porque alguien me la tiene que agarrar Y se mueve mucho Ay, ahí viene otra, ahí viene otra Vean esto Vean ya cómo se mete todo a la boca Pero eso es un signo Y ya es hora de que le tenga que preparar De hecho, su mamelita Ya le toca Ya se toma esta mamilota Se toma casi cero Esta le preparé para doble Ya no está tomando tampoco la misma leche Ya creció Ya tiene cuatro meses Ya no toma la misma leche de recién nacida Ya se puso muy inquieta Veanla Ya me hagan tiempo ni de ponerle un babero Lo que no saben ustedes es que todas las mañanas No sea es más complicada darle de comer Porque le pone muy inquieta Quiere que la estemos paseando Que la llevemos para allá Que la llevemos para acá No, no come Ahorita creo que tenía demasiada hambre en mi chiquita Está comiendo ya muchísimo ¿Qué, mi amor? ¿Qué sacas, mi mamilita? No te inquietes Vean lo que tengo que hacer Tengo que ponerme a pasearla por toda la recámara Me voy a ponerle un mamá para que no coman Si no, no come Y vean Solo así está comiendo ¿Ustedes recuerdan cuando yo hice este video? Por primera vez Cuando Nacia era recién nacida Era súper fácil darle de comer En verdad no se complicaba nada en darle de comer Porque ella sin ningún problema está comida dormida Si yo me siento Ella va a empezar a inquietarse y no va a querer comer Vean Vean Y aunque me mueva Tranquilo Ya, ya, vamos Ya terminé de darle su mamila Fue muy complicado En verdad, ustedes no saben así son todas las mañanas Desde que Nacia ya está más grandecita Desde que ya balbucea Vamos a ver si le hacemos balbucear Vean Ya sonríe Ya da sus primeras carcajadas Desde que cumplió cuatro meses Vean Me encanta Ya bien juguetona Ya es súper importante Ya quiere tener algo en la mano Ya se lo quiere meter a la boca Ya tengo que andar ardiendo ¿Qué más? Te agarra todo, las manos ya las agarra para jalar las corbijas, los muñecos, todo lo que tenga a su alcance ¡Qué hermosa! Les está diciendo algo Esto es la cabeza de la jirafa, ¿verdad? ¡Qué hermosa! Y así es todas las mañanas con esta pequeñina Y ojo, Nacia desde que empezó a hacer esto, balbucear, ella ya no quiere que se separen de ella Porque siente que no le hacen caso y si no le haces caso, se pone a llorar, vean, ¿eh? Sí, mi amor Ella se pone muy... Ya vieron, véala, véala, véala Aquí estoy, no me voy a ningún lado Sí, aquí estoy escuchándote Les dije que a partir de que Nacia creció, yo ya no me puedo despegar de ella Para nada, porque se enoja si no le hago caso cuando estaba albuceando Ella pide y exige sus siestas Que de hecho ahorita ya casi van a ser las 12 Ya casi me va a pedir su siesta y se pone muy mal Dios, Nacia se quedó completamente dormida en su primer siesta del día La pude poner aquí acostadita en su almohadita Y ella solita se puso su cobija Voy a aprovechar ahorita que Nacia tomó su siesta para poder vestirme, para poder terminar de arreglarme, peinarme Y hacer todos los pendientes que tengo que hacer antes de que se despierte Porque esta siesta que toma ahorita a mediodía solamente dura 20 minutos Desayunar, cambiarme, peinarme Y hacer todos los pendientes en 20 minutos Yo tengo que apurar antes de que ella se despierte Unos momentos después Ya despertó y me tuve que preparar porque es hora de meterla a bañar antes de que se nos haga más tarde A ella le encanta bañarse a mediodía porque si no se siente pegajosa Ya está empezando el calorcito Justo preparé su ropita para que Nacia elija qué se quiere poner el día de hoy para verse preciosa Tú vas a tocar tu outfit, mami, ¿ok? Te preparé tres outfits aquí Uno, dos y tres Y tú vas a elegir cuál de los Creo que ya vi cuál está viendo ¿Se dieron cuenta ustedes? Está viendo a la Mimi un montón ¿Lista para escoger tu outfit de hoy? Te tienes que ver bien preciosa para todos los chiquillos Mira este rosito Mira este rosito Mira este vestidito hermoso con un uño ¿Cuál de los tres quieres amar? ¿El número uno? ¿El número dos? ¿O el número tres? ¿Tu rito? ¿Este? Se fue por el de Mimi Vean, ya agarró el vestido Ya agarró el vestido Chiquillos, agarró su vestido Entonces te vamos a poner este de Mimi que te traje de Disney Para ver lo hermosa que te ves Los tres son vestidos nuevos que ella no ha usado Eligió este Así que después del baño vamos a ponerle este hermoso outfit Con su diadema Vean esta diadema de Mimi Y con unas chanquitas Unos guarachitos hermosos porque hace calor Vamos a prepararte para bañar ¿Qué te gusta este? Ay mi amor Está bien hermosa Agarrando su vestido Toda feliz Veanla Tengo que apurarme porque si no ella se inquieta muy rápido Chiquillos Pero demasiado rápido Ustedes no saben La hora del baño de Nasia Como ustedes saben Nasia ya es más grandecita Y ella ya no cabe en su tinta donde la bañábamos de recién nacida Ya está muy larga Entonces tenemos que meternos a bañar con ella en la regadera Y ahorita se va a meter a bañar conmigo Para que ustedes vean como cambió nuestra rutina de su baño Pero se me acaba de ocurrir una grandiosa idea ¿Qué les parece si llegamos en este video a 300 mil likes? Para que Spy y Daniela pasen 24 horas siendo papás de Nasia Ahorita que Nasia ya es más grande Ya es súper hiperactiva Ya que andar haciendo todo el tiempo algo ¿Qué les parece si los hacemos sufrir a los dos? Si en este video llegamos a esa meta Vamos a tener que hacer ese video Y asegúrense de dejar su like para que lleguemos Y de estar suscritos porque no se lo pueden perder Yo no les voy a poder ayudar en nada Y ni Mau Ellos dos solitos van a tener que ver Cómo la alimentan Cómo la bañan Cómo la visten Cómo le cambian el pañal de popó Porque ya hace ahora dos veces al día No solo una Entonces yo sí quiero verlos sufrir a esos chiquillos Además está bien pesadota Ya te empleé el agua por la calor Y vamos a meterla ahora sí Para que ustedes vean lo que hace Esta regadera es canuca Vean su carita ¿Qué mi amor? ¿No es el agüita? Ay, el agüita en su cuerpecito Empieza a moverse como loquilla Vean Estamos intentando meterla poco a poco Para que ella se acostumbre a la regadera Y no le tenga miedo al agua como cae Entonces hemos estado metiéndola poco a poquito Que se moje su cabecita poquito Y su cuerpecito Y a ella le encanta, vean Le encanta esta posición En la que yo la pongo así Y le cae el agüita Ah, qué rico Qué rico cae el agüita Vamos a meternos Una, dos Agüita Ya le estoy terminando de poner el champúcito ¿Qué mi amor? Ya, 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 ya Y ella quiere tomarse el agua El agua que le cae en la cara Se la quiere romar Sí, entonces tengo que andar al pendiente de eso Ahí viene el agua mi amor Ay mi amor Qué hermosa Lo hicimos mi amor Qué tal Ay su carita Y ahora tengo que lavarle el cuerpecito Pero eso ustedes no lo pueden ver Así que ahorita regresamos Terminé de vestirla Vean cómo le queda el vestidito Le puse sus guarachitos Y llegó la hora de ponerle la diadema Porque ya la peiné Ustedes qué opinan La del lado derecho con negro O esta del moño Nacia ya está opinando cuál es su favorita Ustedes van a decidir cuál diadema le pongo Si les gusta esta del lado derecho Suscríbanse ya mismo Y si les gusta esta del lado izquierdo Con el moñito Denle like al video Los espero Y ustedes decidirán ¿Esta? Se está suscribiendo más que dándole like Entonces vamos a tener que ponerte esta mami ¿Les gustó más esta? Sí Esta se la está comiendo No, mi amor No es para la boca A ver, te doy esta Es muy complicado hacer esto sola Ay, no, está al revés Se la acabo de poner al revés Voy a volver a hacer Es que Nacia Se va hacia adelante Ahí está, ahí está, ahí está Ya, lo logré Lo he logrado, lo he logrado Lo logré Lo logré, chiquillos Vestida Nacia Listo Vean con su vestidito Su diademita de mimi Y toda ella caracterizada Como una mimi hermosa ¿Verdad, mi amor? Comenten aquí abajo ¿Qué calificación le dan a Nacia Con su outfit de mimi? Y si les gustó mucho Déjenle like en este momento al video Ay, a mí me encantó Esa es mi inquietudita Veanlo Llegó la hora de la estimulación de Nacia Y a ella le fascina tocar su piano Veanla Toma, mi amor, ándale Pícale al piano Dale, aquí, mira Eso Luego se pone así Wow A tocar unas canciones Eso, eso, eso Dale, mi amor Tócate una de Beethoven O de Mozart Dale Eso Ay, qué hermosa Te ve divina Vas a ser como tu mami Cante, cante Ella se desespera Si no le sale El sonido que quiere Como el teclado gigante De Mau Ella quiere Que sea igualito Los sonidos Vino manejando Y traje a Nacia Por primera vez A una plaza Voy a llevarla A un recocholi De bebés Para ver qué hace Y voy a jugar con ella Por primera vez Está bien atenta ¿Quieres ir a un recocholi De bebés, mi amor? ¿Jugar con pesquitas? ¿Con caruseles? ¿Con caballitos? ¿Y esas pesitas? ¿Me voy a llevar la carriola? No sé cómo le voy a hacer Espero el Dios, por favor Que aquí en este piso Haya un elevador Porque si no No tengo idea Cómo me voy a llevar A Nacia con la carriola Yo sé que puedo Yo soy una mamá ¿Puedo? 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 Pero empezó a dar hambre A la pequeña Ella tiene muchísima hambre Me preparé rapidísimo La mamita Le estoy dando de comer Aquí en medio de todo Con la carriola Ya le puse su abuelito Y antes de subirla Le tengo que darle comer Vean Tiene muchísima hambre La hermosa Verdad mi amor Ni modo Así es esto No sé, es como en cada Tres o cuatro horas Y como ahorita vine sola Es literalmente Ando así como Ay, la mamila Prepa de la chupón El babero Esto, el otro Entonces, ahorita que termine Ya podremos subirla A un caballito Para que empiece a dar rueda Llegó el momento De subir a Nacia Por primera vez Al carrusel de caballitos La mazina Ay, no sé en qué momento Esto va a avanzar Ahí va, ahí va, ahí va Veanla La tengo que agarrar Muy, pero muy, muy bien Ay, ya se había resbalado La pestaña Ya no puedo más Ya no podía más Con la espalda Oigan, está bien complicado Pero creo que Nacia se divirtió Y de hecho ya acabó el carro Sí Me subiste cajito con Nacia Tienen atenta la pantalla Tenemos que recoger unas bolidas Nos estamos yendo para allá Ay, no Para marcarme, para marcarme Ay, déjale Agarra, agarra Agarra el volante Listo, mamita Lucha Llegamos a la meta Y Nacia fue la que agarró el volante Al final Y llegó más un amigo Ella quiere seguir jugando Veanla Como Nacia ganó en las carreras Voy a intentar ganarle un peluche En estas máquinas de peluches Pero yo sé que son muy difíciles Yo lo voy a intentar por ella A ver Me voy a poner así Y yo creo que de esta manera Es como lo voy a hacer Está bien difícil ¿Cuál quieres, mi amor? El verde El azul O el naranja El verde O el naranja Mejor que ese Lo quito más hacia allá Ahí está Vamos, mi amor ¿Es en serio? ¿Es en serio? No Estuve a punto de agarrarlo ¿Cómo prometí darle un juguete a Nacia? Porque se quedó con las ganas De ese peluchito Vamos a entrar a la tienda de juguetes Voy a comprar el que yo Quiero hacer un juguete Mira ¿Qué pasas, niñezas? Se parece una tienda ¿Te gusta? Se parece una tienda ¿Te gusta? Está dura Entonces si ella juega con esto Se lo explica Hay huevos Estas cositas también Me gustas Mira ¿Este cosa que no se te gusta? Hay este Muy bien Este gato Gatito Este gato Para Nacia Este parece a Nasto Tierno El que tú quieras Te compro Creo que le gustó más Este parquecito De gatito Véanla Cómo lo trae ¿Qué es todo eso, mami? Nacia Se adueñó De esta sirenita Véanla Ya la trae con ella Entonces Seguramente Va a tener que ser Esa sirenita Porque le enseñé esta Pero creo que está Casi del tamaño De Nacia No creo que sea una opción Porque está muy grandota Y esta ya le gustó Veanla Como la garra De la colita Y de las manitas Creo que queda perfecto La chupa Se la mete a la boca Veanla Veanla Pues esta le vamos a llevar Entonces Vamos a comprarte Este pizza Es la primera vez Que le traigo Una juguetería tan pequeña Y ve los colores De todas las cosas En los juguetes Y está Impactada Mamá y hija Ya nos pusimos Las pijamas Porque ya casi Van a ser las 12 Tengo que empezar A dormir a Nacia Pero Me va a pedir ahorita Su última toma ¿Verdad, mi amor? Mira que sí, pesiota Sí, mi amor Sí, dice que sí Dijo que sí Y dice, mamá ya Quiero dormir Vente, mi amor Te voy a leer un cuentito ¿A ustedes qué les gustaría? Que le leyera un cuento Y que lo pude cantar Toma, toma, toma Ya tiene mucho sueño Cuando ella empieza a hacer esto A partir de los 3, 4 meses En verdad Ya la conozco Alexa Apaga luces principales Mi princesa hermosa El mundo es para ti Ya estoy poniendo A calentar la mamilita Para antes de dormirla Antes de dormirla Por completo Porque Porque la tengo que hacer Taquito ahora Para dormirla Les dije que tenía Muchísima hambre Por eso se inquietó Ya ni el chupón Que había Ni el momento Todo lo que tiene que hacer Una mamá Para vivir su sueño Sirenita sabía Que debía ser Mechizo de la bruja del mar Que tenía que padecer La sirenita sintió Que no tenía otra opción Debía pagar a Úrsula Con su hermosa voz Como condición Ariel No tuvo voz Para decir lo que quiso Solo un beso de amor Rompería El horrible hechizo Por fin la pequeña Cayó rendida La envolví en su taquito La puse en su cuna Y después de mucho tiempo Vean como cayó rendida Y una de las cosas Que me dice Que está profundamente dormida Es que aventó el chupón Hacia un costado de su cuna Vean Lo que quiere decir Que tengo que aprovechar A dormirme ya en este momento Y me tengo que aventar a la cama Porque si no Se despierta en la madrugada A pedir su toma de anoche Así que